Música Iniciamos octubre con la mejor información y les enviamos un gran saludo para todos los que nos acompañan hoy Hola Leo, arrancamos este recorrido con lo más destacado de la información de nuestra agenda semanal, veamos El director general del ECU 911, Bolívar Tello, mantuvo una agenda territorial de actividades en la provincia de Loja Con el objetivo de fortalecer la seguridad en el sur del país, se han canalizado alianzas estratégicas con la comunidad El ECU 911 recibió la donación de una cámara de videovigilancia por parte del barrio La Une, misma que ya se encuentra 100% operativa Para nosotros constituye un gusto poder servir a la ciudadanía de Loja al donar y al hacer un comodato y hacer una ampliación para que se puedan cumplir sus proyectos Además participó en el acto protocolario donde se firmó la extensión del comodato de un terreno donado por el ECU 911 Para la construcción de la estación operativa administrativa del cuerpo de bomberos de Turunuma Evidenciando el compromiso para la prevención de incendios y la atención de emergencias en la zona Por otro lado, el director general del ECU 911, Bolívar Tello, participó en el COE Nacional Junto al señor vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, y autoridades del sector seguridad El mismo se desarrolló en la sala de crisis del Centro Zonal Quito En donde se tomaron acciones referentes al cambio de alerta ante la llegada del fenómeno del niño El mundo digital siempre nos trae novedades Veamos a continuación el resumen de lo más destacado de nuestra comunidad virtual a escala nacional Como parte de la Agenda Digital les contamos los detalles de las publicaciones que han generado mayor interacción en estos días Desde las cámaras de videovigilancia del ECU 911 Quito se brindó apoyo visual a un conato de incendio forestal en el sector de Huáculo Para atender esta emergencia se coordinó con el cuerpo de bomberos de Quito Esta temática generó interés en los usuarios En Río Bamba se registraron varios siniestros de tránsito que fueron replicados ampliamente en medios digitales Mediante las publicaciones realizadas se compartieron imágenes de estas emergencias con la ciudadanía Desde el ECU 911 Ambato a través del sistema de videovigilancia se realizó el monitoreo permanente del desfile de la Mama Negra en La Tacunga Las imágenes fueron difundidas en las redes sociales institucionales En Esmeraldas los incendios reportados al 911 han disminuido 15% en este año La mayor cantidad de reportes registrados corresponden a conatos, incendios de pasto, maleza, entre otros Desde el ECU 911 San Borondón se coordinó con las instituciones articuladas al servicio la atención por el naufragio de una embarcación Como resultado 18 personas naufragaron en alta mar Estos hechos fueron compartidos en medios de comunicación Concluimos compartiendo una imagen que nos llega a la cuenta del ECU 911 Ibarra Este dibujo es inspirado en una publicación realizada en redes sociales Se vivieron momentos de celebración y deporte Desde Ibarra y Río Bamba nos cuentan cómo se fortaleció la seguridad en la Vuelta Ciclística del Ecuador Y por la Fundación de San Miguel de Ibarra Importantes eventos de connotación nacional en las ciudades de Ibarra y Río Bamba Fueron monitoreados desde las cámaras de videovigilancia del ECU 911 Uno de ellos fue el pregón de fiestas por la Fundación de la Ciudad Blanca Donde se activó el PMU por la visita de miles de espectadores a estos eventos Mientras que la Sultana de los Andes se paralizó para ser testigos de la primera válida de la Vuelta Ciclística al Ecuador Y desde el ECU 911 estuvimos atentos a la seguridad de los deportistas y turistas Continúan desarrollándose sin interrupciones los acercamientos entre los funcionarios del ECU 911 Una muestra de ello es la puesta en marcha de las diferentes jornadas de integración que se cumplieron en Ibarra, Tunguragua y Babaoyo Conozcamos más en el siguiente reporte Así es compañeros, para fortalecer su perfil profesional funcionarios del ECU 911 Ibarra Accedieron a becas de estudio por parte del Instituto Tecnológico Superior Universitario ITCA Institución con la que el ECU 911 firmó un convenio y se han vinculado a mil estudiantes y profesores Quienes se comprometieron a replicar el mensaje del buen uso del 911 Y recibieron certificados en un evento organizado por la Coordinación Zonal Actividades para estrechar lazos de amistad y promover el trabajo en equipo se desarrollaron en diferentes partes del país Personal del ECU 911 Ambato compartió una jornada de actividad física y juegos de integración en baños Al igual que los funcionarios del Centro Babaoyo Que junto a las instituciones articuladas participaron con alegría en las Olimpiadas ECU 911 El bienestar de cada uno es importante Desde los centros Porto Viejo, Tunguragua y Austro Nos traen el siguiente reporte de las jornadas de salud que se han ejecutado En los centros Austro, Porto Viejo y Ambato Personal del ECU 911 participó en las campañas de medicina preventiva A continuación les presentamos más detalles sobre esta actividad El Centro Zonal Porto Viejo en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social Realizó jornadas médicas al personal de las áreas administrativa y operativa Médicos en medicina general y familiar efectuaron los respectivos chequeos Que permitieron generar consultas de especialidades y órdenes de exámenes En el Centro Zonal Austro se realizó una charla de prevención de VIH E infecciones de transmisión sexual brindada por el Ministerio de Salud Pública Posteriormente, personal médico realizó los diferentes exámenes para los funcionarios y sus familiares Mientras que en el Centro Zonal Ambato, servidores de las áreas de operaciones, administrativo e instituciones articuladas Participaron de la campaña de donación voluntaria de sangre organizada por la Cruz Roja Ecuatoriana El ECU 911 se preocupa por sus colaboradores Hasta una próxima ocasión amigos Seguimos fortaleciendo la seguridad en las parroquias de nuestra frontera Es por ello que se llevó a cabo el cambio de cámaras en estos sectores Adelante con la nota desde Tulcán Gracias al convenio entre el ECU 911 y la Prefectura del Cártiz Se realizó el cambio de las seis cámaras de videovigilancia ubicadas en las parroquias noterizas Como es el Chical Esto fortalecerá la videovigilancia y la seguridad ciudadana para los habitantes de este sector y de sus turistas El personal del ECU 911 se capacita constantemente Es así que participaron en el curso de lenguaje de señas organizado por el municipio de Lago Agri Veamos En el marco de la conmemoración de la Semana Internacional de las Personas Sordas Que va desde el 26 al 30 de septiembre Personal del ECU 911 en Nueva Loja Participó en el curso El uso de la lengua de señas es positivo Dirigido a personal enfocado en la atención al público Con disponibilidad para ayudar y aprender dentro de un espacio inclusivo Permitiendo la comunicación integral con las personas con discapacidad Que requieren los servicios administrativos y operativos de nuestra institución Se realizó el taller de entrenamiento y asistencia técnica sobre violencia de género Para los evaluadores de llamadas a escala nacional A continuación desde Quito les traemos la siguiente nota Se llevó a cabo el taller de entrenamiento y asistencia técnica sobre violencia de género Con el personal operativo del ECU 911 Esta charla fue dictada por una experta de la Embajada de los Estados Unidos En este espacio se compartió las formas de categorizar el nivel de riesgo en un incidente Y se compartió con los evaluadores la forma adecuada de cómo atender una llamada de emergencia Dentro de la atención de emergencias una parte fundamental la constituyen las instituciones articuladas Por ello les hemos traído esta entrega especial agradeciendo a los héroes silenciosos de Cuerpo de Bomberos Vean En lo que va del año 2023 hasta el ECU 911 Se han reportado 236 emergencias que tienen que ver con incendios forestales En la línea de fuego, día tras día, estos héroes han luchado incansablemente para proteger nuestra comunidad Han sacrificado mucho para mantenernos a salvo, arriesgando sus vidas para enfrentar el peligro Pero hoy, exhaustos, finalmente llegan a un merecido descanso Mañana al amanecer volverán a la batalla con valentía en sus corazones y el compromiso de protegernos Estos son nuestros héroes, por ahora descansan para continuar su labor Siempre listos, siempre valientes Para todo el equipo que hacemos posibles de Micronoticiero ha sido un inmenso placer compartir con ustedes Nos vemos en una próxima emisión recordando que ECU 911 somos todos ¡ сем ¡Suscríbete al canal! ¡Desde la próxima emisión! CC por Antarctica Films Argentina